Me mandaron este clip donde supuestamente en algunos países ya salió el Dream Soccer 2025 y ojo, ojo que siempre, siempre ya sean actualizaciones, ya sean lanzamientos de estas sagas del DLC 25 lo que va a ser el DLC 25, siempre sale primero en diferentes países, especialmente en países europeos y lastimosamente a nosotros aquí en Latinoamérica nos dejan al último ya miré el video, ya miré el clip, la verdad se ve muy real si fue editado, felicidades a este compa que editó este clip vamos a ver el clip para que vean y saquen sus conclusiones vamos a verlo, ahí está, esta es la portada aquí pues supuestamente está Kevin De Bruyne, ¿es Kevin De Bruyne otra vez? a ver, vamos a darle un poquito para atrás sí, es Kevin De Bruyne en el trailer The Hacer que subió Fristus Games, no salió De Bruyne sigue saliendo Rodrigo, pero De Bruyne no apareció en ese clip así que creo que Kevin De Bruyne no no, aquí, aquí la verdad, pues mira a ver esto, esto se ve interesante, esto se ve interesante si ustedes escucharan el clip, el sonido de lo que tiene este clip pareciera real porque se oye hasta el mismo sonidito cuando cambias de escenas en el juego que entras a un apartado y se oye como un clic, clic pero no les pongo porque tiene, este video tiene música de fondo con copyright es un problema la música, poner música con copyright este dice mercado de fichajes se ve diferente leyendas, Zidane, Pelé la verdad, yo creo, el 100% siento que sí es editado la verdad yo siento que es editado pero es buen trabajo, este compa en esta edición parece real es más, aquí tiene su marca madridista FF lo encuentran en TikTok Facebook, creo que también aquí en YouTube así que créditos a este compa que hizo este edit porque muy bien editado aquí leyendas, aquí dice que crear jugador podremos crear jugador intercambiar esto sería muy buena opción pero aquí también muy buena opción crear jugador que en su momento yo les mandé uff recuerdo que fue en el DLC 21 21 por ahí, 20, 21 creo que 21 les mandé un correo a First 2 Games a los desarrolladores del juego y les pregunté sobre la posibilidad de en algún futuro si va a haber crear jugador me dijeron que no descartaban esa opción que posiblemente en algún futuro pero ese futuro pues no ha llegado pero estaría muy bueno tener crear jugador intercambiar sería otra opción muy buena intercambiar jugadores un decir que yo no quisiera como aquí a Yamal yo no quisiera a Yamal y tú tienes a un jugador que yo quiera y tú no lo quieres y tú quieres a Yamal yo te intercambiaría a Yamal por un jugador tuyo eso estaría muy buena esa opción la verdad despedir despedir jugadores pero que a cambio te den monedas que te den monedas o gemas estaría bueno vamos a seguir viendo este clip que está bueno la verdad a ver aquí aquí es buscar jugador otra de las cosas que estaría uff interesantísimo jugadores especiales mira puro de 99 Neymar Messi Cristiano está también apartado se ve muy muy interesante aquí a leyendas activas leyendas activas Roberto Carlos Di Stefano Maldini Maradona Müller Pelé Valderrama Ronaldo Nazario Zidane eso es lo que queremos leyendas no sé si ustedes llegaron a jugar el DLC Classic que fue el 2015 donde aparecían leyendas ahí aparecían leyendas y la verdad es lo que le hace falta aquí al juego también leyendas crear jugador ahí está crear jugador este apartado a ver se quitó vamos a ponerlo otra vez ahí está aquí este hasta podría subir tu foto oye oye sería algo novedoso porque en el día 19 este nomás podrías crearte tu nombre pero no podías subir foto la verdad este compa que hizo esta edición está bien está bien el trabajo que hizo el trabajo que hizo Akira puedes subir tu foto lo que sea y aquí puedes poner la apariencia la posición ya sea portero defensa medio delantero color de pelo vello facial número del dorsal pie si eres izquierdo derecho y la nacionalidad te costaría 500 monedas no 5000 5000 si valdría la pena juntar esos 5000 para poder crear tu jugador oh mira mira Alemania Alemania es lo que le hace falta el juego la liga alemana o equipos alemanes el Bayern Múnich la plantilla completa del Bayern Múnich Neuer ahí está el portero así que sí mira Davis 82 83 de media Kimmich ese jugador Kimmich me interesaría mucho que jugara en mi equipo Barça Musiala no vale la verdad si salieran estos jugadores quién no los ficharía Sanej Genabry perdón la neta les digo parece real chequense los movimientos parece real lo que está pasando aquí en en este clip felicidades carnal si me estás viendo felicidades madridista FF me voy a ser madridista yo también wey no más por esto ojalá fuera real ojalá fuera real esto muy bien muy bien aquí tenemos lo mismo y pues creo que es todo creo que es todo a ver en esta parte pues si esto no más es lo que está el modo carrera lo mismo de siempre live dream draft amistosos escenario desafíos equipo traspasos en mi club como ven como ven este clip les repito yo no creo que sea oficial pero si me causó mucha curiosidad y más porque algunos me mandaron este clip también me lo compartieron en Whatsapp y mi grupo de Whatsapp y me di la tarea dije vamos a checarlo también quise hacer este video para que ustedes miren y saquen sus conclusiones les repito yo no creo que sea real que vaya a traer esto al juego pero felicidades compa madridista FF felicidades porque la verdad muy buena edición muy buena edición te la volaste carnal pero no descarten esto que les comenté al principio del video de que el juego siempre sale en otros países primero y a veces antes de la fecha programada supuestamente en el trailer dice que va a salir en diciembre no sabemos que día pero siempre en casi todas las sagas les digo que sale siempre antes de la fecha confirmada y más en aquellos países que les dije de Europa y al último a nosotros acá en Latinoamérica cualquier noticia que tenga cerca del DLS si salió en otros países créanme que aquí van a estar muy bien enterados yo les voy a informar si ya salió en otros países y si es así vamos a tratar de bajar descargar el juego antes de esa fecha que es en diciembre y tenerlo nosotros para jugarlo así que mi amigo lo único que te queda es suscribirte muy importante activa las notificaciones para cuando suba video y también los directos que hacemos diarios te invito a los directos para jugar amistosos déjate un buen me gusta este video y déjenme en los comentarios qué opinan acerca de este clip este edit que saben todo este carnal madridista FF y también diga si son madridistas nos vemos amigos que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima chau ecc Gracias.